Yo veo aquí una serie de tipos que ya están todos así, mira. Así que ellos están más que preparados, Rod Levario Band. Esta canción se llama Tu Amor. ¡Venga! Soy tu calor, seguro yo me moriría sin ti, porque yo te amo tanto, y soy tu cariño yo moriría sin ti. Tu amor me hace sorry, si tú me amas, dímelo por favor, ya no me hagas sentir más este dolor. Tu amor me hace sorry, si tú me amas. Tu amor me hace sorry, si tú me amas, dímelo por favor. Si tú me amas, dímelo por favor, ya no me hagas sentir más este dolor. Tu amor me hace sonreír, me hace ser feliz. Me hace sonreír, me hace ser feliz. Toda君 desconectado es ganse, si tú me amas, dímelo por favor. Toda gritó con sangre, si tú me amas, no me hagas sentir más este dolor es grande. ¡Suscríbete!